Hola, soy el DJ Yacielito Wesley, estoy en casa de una TikToker, como pueden ver, le presento a la TikToker Nelly del Carmen. ¡Holís! Amiga, ¿cuánto llevas haciendo TikToker? Unos 7 meses, así es. ¿Cuántos seguidores tienes? 26, porque como voy comenzando, 26. Pues ahí les dejo en las descripciones, les voy a dejar que las sigan. Y por favor, síganla, porque si no, no les subo videos, ¿verdad? ¡Claro! ¿No les subo videos? ¡Den like a mis videos! ¿A sus videos? Abajito va a quedar mi nombre. ¿La descripción? Así es, me llamo Nelly del Carmen, así me gustan en TikToker y den like. Le voy a poner las redes sociales de ella y mis redes sociales. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!